A continuación quiero compartir con todos ustedes la fantástica historia de Geraldine Weiss o como es más reconocida en el campo de las inversiones y de los mercados financieros la dama de los dividendos últimamente hemos estado hablando muchísimo y explicando en qué consisten las acciones del estilo dividend aristocrats y por qué recomiendo este tipo de inversiones o elegir este tipo de valores y creo que la historia de Geraldine Weiss es fantástica porque va en esta misma dirección en la dirección de aprender a invertir en valor en la dirección de aprender a invertir en compañías con un gran valor fundamental que tienen un fantástico negocio y en este caso en compañías que remuneran con muy buenos dividendos estoy casi completamente seguro que la mayoría de ustedes desconocen la historia de Geraldine Weiss y por eso quiero que la conozcan para que aprendan de ella para que entiendan cuál era su fantástica filosofía de inversión porque tuvo éxito y al final vamos a hacer alguna reflexión que creo que es importante antes de comenzar recuerda que si este tipo de historias si este tipo de anécdotas si este tipo de biografías te aportan valor si sientes que te aportan valor recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho necesitamos de tu apoyo para crecer, necesitamos que apoyes nuestro crecimiento ahora si comenzamos como dijimos al principio Geraldine Weiss es considerada una de las mujeres más exitosas en la industria de las inversiones su estrategia de inversión hace que incluso los rendimientos del índice Standard & Poor's 500 y de Berkshire Hathaway parezcan pequeños Geraldine comenzaría su boletín de asesoramiento financiero en la década de 1960 bajo el nombre de G. Weiss y esto lo hacía para que los lectores no supieran que ella era una mujer ocultar su género era importante para ser tomada en serio en aquel entonces con el performance de su cartera se podía ganar anualmente un 11,8% en comparación con el 9,7% que por aquel entonces rendía Berkshire Hathaway y con el 4,5% para el Standard & Poor's 500 la estrategia de la señora Weiss consistía en utilizar una regla muy simple para las inversiones ella compraba acciones cuando la rentabilidad del dividendo se encontraba dentro del 10% de su valor histórico más alto o en su punto más elevado de los últimos 5 años que al mismo tiempo vendía las acciones cuando la rentabilidad del dividendo estaba dentro del 10% de su valor histórico más bajo o en su valor inferior de los últimos 5 años pero en términos concretos en la práctica como hacía ella para tomar la decisión de comprar y de vender sus acciones recordemos que la rentabilidad del dividendo parte de dividir el valor que una compañía te va a pagar como dividendos sobre su valor de cotización actual por ejemplo si la compañía Johnson & Johnson que es la empresa de nuestro ejemplo paga un dividendo trimestral de 1,01 dólares acabo de decir que es un dividendo trimestral por lo tanto vamos a suponer que pagará este mismo dividendo durante un año completo por lo tanto en este caso tendríamos un dividendo total de 4,04 dólares para calcular la rentabilidad del dividendo sencillamente tengo que dividir 4,04 dólares sobre el valor actual de cotización en este caso de la Johnson & Johnson que en este momento es de 148,7 dólares y en este sentido la rentabilidad del dividendo será de 2,71% este es el rendimiento ahora mismo de Johnson & Johnson entonces conociendo la forma de cálculo de la rentabilidad del dividendo entenderemos que entre más bajo sea el precio de cotización de la acción muy probablemente más alto sea la rentabilidad del dividendo y entre más alta sea la cotización del valor muy probablemente más baja sea la rentabilidad del dividendo por ejemplo supongamos que en algún momento las acciones de Johnson & Johnson por X, Y o Z motivo retroceden hasta el nivel de 64 dólares y supongamos que al mismo tiempo Johnson & Johnson sigue pagando un dividendo monetario anual de 4,04 dólares entonces en este caso dividimos 4,04 dólares entre 64 dólares que es la cotización justo a este nivel esto nos ofrecería para este caso una rentabilidad del dividendo igual al 6,3% que es casi el triple al rendimiento que obtenemos al precio de cotización actual de Johnson & Johnson ¿qué quiere decir esto en términos prácticos? que para Geraldine era muy importante cuando las cotizaciones de una compañía campeonan el pago de dividendos cuando el valor de la cotización caía porque así con el mismo dinero podía comprar más acciones pero es que además la rentabilidad del dividendo se disparaba y al mismo tiempo utilizaba como criterio de decisión para vender sus acciones cuando el precio de cotización subía y por lo tanto el rendimiento del dividendo para ese momento caía espero que esto se entienda lo suficientemente bien porque este es el núcleo de la toma de decisiones de inversión de Geraldine Swayze pero ¿cómo comenzó su carrera? como dijimos al principio Geraldine es uno de los inversionistas más exitosos de la historia y del mundo y es probablemente una persona de la que nunca has oído hablar hasta hace apenas una semana yo nunca la había escuchado mencionar e incluso ni siquiera tiene una página de Wikipedia pero para Geraldine Swayze probablemente esto esté bien porque pasó muchas décadas de su vida disfrazada de todos modos ella tenía un título de la Universidad de Berkeley en California y demostró tener una fuerte ética de trabajo sin embargo ninguna firma de corretaje la consideraría para cargos de inversión y para cargos de análisis lo único que le ofrecían eran puestos de secretaria con respecto al mundo de la banca y de la inversión Swayze comentaría alguna vez que este era un mundo de hombres y que las mujeres no necesitaban presentar ninguna solicitud sin embargo ella era completamente diferente y siempre aplicó a todos los cargos ella decía los machos alfa aún pueden gobernar en Wall Street pero las mujeres logran con consistencia mejores resultados y en silencio ella además de sus estudios universitarios se leyó todos los libros de inversiones que encontró en la biblioteca pública de San Diego y decía después de toda mi lectura Benjamin Graham y sus libros Security Analysis y El Inversor Inteligente realmente han influenciado mi vida en la forma en la que tomo decisiones sin embargo se desligó de la lista de verificación de 10 puntos de Benjamin Graham y decidió continuar su propio análisis pionero en el ciclo de rendimiento de las inversiones Waze tenía tres razones principales para creer que el rendimiento de los dividendos era la mejor medida de valor creía que la lectura de los dividendos es buena porque es el resultado de los ingresos y una tendencia a aumentar los dividendos es un aviso de crecimiento para las empresas y los rendimientos crecientes y consistentes de los dividendos producen modelos confiables de subestimación y de sobreestimación de los precios durante más de 30 años publicaría el boletín de tendencias trimestrales de inversión a través de los cuales la señora Waze proporcionó recomendaciones que arrojaron un rendimiento anual promedio del 11,2% eso no solo superaba los rendimientos del mercado sino que además ofrecía una cartera consistentemente menos volátil pero como lo logró Waze tenía una lista de reglas de inversión que seguía muy estrictamente entre las cuales se encontraban los siguientes criterios el primero de ellos las acciones debían tener un historial de al menos 25 años entregando dividendos el segundo tenían que ser dividendos crecientes por lo menos 5 de los últimos 12 años tercero los beneficios debían ser crecientes al menos durante 7 de los últimos 12 años cuarto el rating o la calificación de riesgo mínima del Standard & Poor's 500 debía ser como mínima de A para conocer su calidad crediticia pero es que además consideraba importantes otros factores como era que formase parte del portafolio de inversión de un buen número de inversionistas institucionales como fondos de pensiones, fondos de inversión o hedge funds y en este caso el número de institucionales debía ser de 80 y que tuviese suficientes acciones en el mercado en circulación para que se pudiera considerar como líquida y ella tomaba el número de 5 millones de acciones en circulación como un número lo suficientemente líquido como se habrán dado cuenta la historia de Geraldine Weiss es fantástica pero es que además ella triunfó con muchas cosas en su contra el solo hecho de ser mujer en un momento y en un negocio en un sector de la economía que ha sido durante mucho tiempo dominado por los hombres pero ella no se quejó ella no salió a protestar ella sencillamente se convirtió en alguien muy bueno en su negocio ella sencillamente entregó valor ella sencillamente ayudó a otros a encontrar buenas inversiones para sus carteras y en el camino fue obteniendo el reconocimiento y en el camino se le ubicó en el sitio que se merecía y aquí comentar lo siguiente miren tanto en nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo que se dedica específicamente al trading y a las inversiones pero también en nuestro canal Experium Markets que se dedica al tema de las finanzas personales y del emprendimiento en las estadísticas de nuestros dos canales de YouTube pero ocurre también en Facebook y en Instagram y en Twitter en las estadísticas de nuestras redes sociales encontramos que solamente el 30% de nuestros seguidores son mujeres esto se me hace muy interesante porque observen que yo aquí hablo de libertad financiera hablo de cómo manejar el dinero hablo de cómo administrar el dinero hablo de cuáles son los distintos caminos o vehículos a través de los cuales podemos cualquiera de nosotros lograr la independencia financiera y se me hace muy interesante que solamente el 30% de nuestros seguidores o de nuestras seguidoras sean mujeres y aquí comentar esto las mujeres creo que tienen muchas mejores cualidades para ser inversionistas y traders porque muy al contrario de lo que cualquiera de nosotros podría pensar al momento de tomar decisiones ellas no son tan emocionales como si somos los hombres o como lo soy yo por ejemplo las mujeres son mucho mejores para hacer negocios para liderar para ser directoras y para invertir no quiero decir que nosotros los hombres no seamos buenos pero sí que las mujeres tienen unas connotaciones específicas que las hacen muy buenas para las inversiones para el trading y para los negocios esto yo no lo digo por alabarlas esto yo lo digo es para que entiendan que los negocios y las inversiones y el liderazgo es algo que deberían explotar más y es algo en lo que se deberían interesar más cuando tú controlas el flujo de efectivo eres capaz de tomar decisiones y es allí cuando ya no dependes de nadie y específicamente es allí cuando no dependes ni de tu pareja ni de ningún hombre ni de nadie cuando tienes el control sobre tu flujo cuando decides cuánto te quieres ganar cuando tomas el control de tu profesión cuando te vuelves buena en lo que haces y cuando te enfocas en servir y en entregar valor que fue lo que le ocurrió a Geraldine Weiss creo que el ejemplo de Geraldine es bueno para las mujeres pero también es bueno para nosotros los hombres cualquiera que se proponga prosperar lo puede hacer y la mejor forma de hacerlo es enfocándonos en servir es enfocándonos en dar y es enfocándonos en entregar valor por ejemplo es en eso en lo que yo me enfoco cuando realizo este tipo de videos recuerda que si esto te está aportando valor nuestro contenido y nuestras publicaciones recuerda dejarnos un pulgar arriba compartirlo en tus redes sociales dejar tus comentarios aquí debajo diciéndonos los temas acerca de los que te gustaría que habláramos diciéndonos si te estamos ayudando en lo que tú quieres hacer y en aprender y diciéndonos si te parece valioso nuestro contenido y sobre todo ayudándonos a crecer a través de tu suscripción y activando la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones recuerden que este próximo domingo 17 de mayo tendremos un webinar gratuito a través de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo a las 6 de la tarde si quieres participar te debes inscribir te dejo un link aquí debajo para que lo hagas será muy fácil y nosotros te enviaremos el link de acceso para que no te pierdas este webinar solo será este domingo a las 6 de la tarde en horario español con un curso completo y gratis para aprender a invertir en bolsa explicaremos cuáles son los principios básicos de las inversiones y qué es aquello que todos deberíamos saber antes de comenzar o cuando apenas estamos comenzando no te lo debes perder inscríbete y nos vemos el domingo hasta pronto no te lo debes no te lo debes Gracias por ver el video.